Las fuerzas militares y la policía mantienen por séptimo día consecutivo la gigantesca operación para determinar qué pasó con Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, tras el asalto aéreo donde habría resultado herido. Desde la zona de operaciones Juan Jacobo Castellanos nos envió el siguiente reporte. Desde este dipuerto de la División de Asalto Aéreo del Ejército de Colombia, en el Catatumbo se siguen lanzando las operaciones contra alias Megateo. Megateo tiene dos heridas de bala muy graves, así lo aseguran las autoridades a las que les llama poderosamente la atención que tras siete días de operaciones el sanguinario narcotraficante no haya respondido militarmente a los operativos que contra él desarrolla la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Estamos evaluando con mucho cuidado la poca resistencia que se ha presentado hacia las tropas. Nosotros tenemos la certeza que él fue herido. Inteligencia ha podido determinar que dentro del EPL, organización criminal liderada por Megateo, ha hizo sobra y preocupación por lo que pudo pasar con el narcotraficante. Es el cabecilla quien maneja directamente todo el tema del narcotráfico. Observamos una situación de desconcierto en la organización. Según el Ejército y la Policía, los cuatro hombres de confianza de Megateo fueron abatidos en el asalto aéreo. Las recompensas por alias Megateo se mantienen vigentes. Dos mil millones de pesos que ofrece el gobierno colombiano y cinco millones de dólares que ofrece el gobierno de los Estados Unidos. Desde el norte de Santander, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!